¿Qué mueve realmente el mercado? Explicado en 6 minutos. Esta es una de las peticiones comunes de las que nos suele llegar de la comunidad de Armaga FX y vamos a leerla con poco más de detalle. En el SP500 hay mercado spot, futuros, opciones, CFDs, etc. sobre este activo. Al ver las gráficas de cualquier temporalidad, por ejemplo del SP500, tanto el índice como sus derivados financieros, futuros, CFDs, etc. tienen todos los mismos movimientos. Si compara las velas, tienen el mismo tamaño. Explicado esto, me surge la duda de sobre qué es realmente lo que mueve al precio, lo que mueve el mercado spot, lo que mueven los futuros, lo que mueven los CFDs, o por qué las gráficas son idénticas si se supone que cada mercado tiene su propio volumen. A mi entender, los gráficos de futuros se deberían de mover en base a la oferta y la demanda de los futuros y los CFDs se deberían de mover en base a la oferta y demanda de CFDs, etc. Quizás es una pregunta sin sentido, pero no he podido lograr entender este concepto. Si pudieras comentarme u orientarme sobre dónde buscar esa información, te lo agradecería. Y se despide con un saludo Álvaro Rodríguez. Pues bien, Álvaro, me vas a permitir que haga público este vídeo para poder explicarte con mayor detalle una de las consultas que más nos suele llegar a nuestro correo. Es habitual poder ver cómo una y otra y otra y otra vez esta duda se repite en cada uno de los usuarios que se pone en contacto con nosotros. Pues bien, vamos a aclararla. Aquí en el gráfico de la izquierda tenemos el futuro de la divisa del euro. Y en el gráfico de la derecha he cogido un gráfico de investing mismo donde nos muestra el euro dólar. Así podemos ver la diferencia. A ver, pregunta para todos los que estáis yendo ahora mismo a este vídeo. ¿Cuáles son las siete diferencias que podéis ver entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha? Podéis ver que absolutamente van correlacionadas el futuro del euro con el euro dólar. Estamos solo viendo lo que es la divisa del euro en su futuro, pero su contrapartida en las divisas más fuerte, es decir, el euro contra el resto de divisas, la más fuerte es el dólar. Con lo cual, vemos esa correlación tan grande que existe entre el futuro de la divisa euro con la del euro dólar. De hecho, si estuviéramos viendo el futuro de la divisa del dólar, estaríamos viéndolo exactamente igual, pero al revés prácticamente, porque son las dos divisas más fuertes que hay en el mercado actualmente. Con lo cual, veis que tanto el futuro como el contado, el CFD, el Forex, podemos ver que se mueven prácticamente en un 99,9% iguales. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué ambos se están moviendo a la par? Esto es debido porque existe un arbitraje, para que no haya una diferencia muy dispar entre lo que son las negociaciones de futuros y las negociaciones del contado. De hecho, hay muchos operadores que operan en futuros y llevan a cabo coberturas con el contado, o al revés. Y todo este trabajo de estar analizando el futuro para operarlo en el contado, ¿de qué nos serviría? Realmente, el mercado de lo que son las divisas no es un mercado centralizado, no es un mercado que podamos ver regulado, con lo cual, no tenemos un volumen claro. Los mercados están movidos claramente por lo que es la oferta y la demanda. Y esto lo podemos leer de una mejor forma, bajo nuestra humilde opinión, a través del volumen. El volumen que existe entre transacciones, entre negociaciones. Imaginaros que, ahora mismo, queréis compraros un vehículo determinado, una marca, un modelo... No voy a dar un nombre, un vehículo que os gusta, pero que ese vehículo, igualmente, le gusta a otras mil personas, pero solamente existen 10 unidades para poder adquirirlo. En sí, ese vehículo se encarecería por la cantidad de demanda que tiene y por la poca oferta disponible. Eso es lo que hace subir a un precio, es lo que hace bajarlo, pero eso lo hace en los mercados financieros, lo hace en cualquier producto o servicio que nosotros compremos o necesitemos. Funciona todo igual. Si hay escasez de un producto y tiene mucha demanda, por ende, el precio sube. Y si al revés, existe más oferta que demanda, el precio baja para encontrar esa demanda, ese interés comprador. Con lo cual, si vemos los gráficos del futuro con el contado, podéis ver que van correlacionados, pero a una escala distinta de precio. Ahora bien, hay operadores que utilizan la información del volumen centralizado para llevar a cabo el estudio, el análisis de esa oferta y de esa demanda. ¿Qué ventajas tendríamos de llevar a cabo esta práctica? Y aquí lo tenemos. Es el volumen real que se está negociando sobre el futuro para poder utilizar esa información, poder ver todos estos datos de volumen. Es más, os voy a dar un detalle que no se puede llevar a cabo a través del mercado de contados. Y es el siguiente. Podemos ver la cantidad de transacciones que existen en cada una de las velas y ver ese posicionamiento de volumen dentro de cada nivel que se ha negociado de precio. Y aprovechar esta información, esta lectura, para apoyar nuestra operativa. Es todo. Llegamos a nuestros seis minutos. Un saludo de Claudio Alcaraz. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!